Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos en la tienda diaria de Fortnite, el día de hoy 26 de enero del 2024 Aquí tenemos este lote de el pollo gigante con el que pelea el Peter Griffin en Family Guy que está bastante divertido, a mi me encanta este pollo Y quiero decir que en lo personal se me hace más divertido que el propio Peter Griffin porque si tiene el tamaño casi real, está bien gordo, o sea literal está bien gordo Yo no sé que les costaba hacer a Peter Griffin así, así tal cual, una skin classic, pero esta skin está gigante bro, o sea no manches te van a ver a 2 kilómetros ¿Qué es esto? Y tiene de mochilita este huevo estrellado en su sartén, la verdad debo decir que el paquete está muy barato, está muy bien Digo, la skin es 1500 pavos, el pico vale 800 que son las patas de pollo, de hecho estas se ven bastante bonitas y me gusta esa textura animada que tiene La verdad está bastante bonito, luego tenemos esto que es la peda de boxeo de Peter Griffin Y ponen la cara del Peter Griffin Está bueno, está bueno, este vale 500 pavos Y todo el paquete tiene 800 pavos de descuento, por lo tanto es como si te quitaran el pico, vale, más o menos Y todo el paquete vale 2000 pavos, la verdad, honestamente yo lo veo bastante recomendable muchachos Si lo quieren comprar, ya saben que lo pueden comprar con el código de creador What's a su tienda de Ford, ahí lo tienen WSA Recuerda dejar tu punto de like, suscribirte si es que no lo estás Y pues recuerda muchachos, pues activar toda la campanita y toda la cosa que tienen que hacer si gustan apoyar el canalcillo Y la verdad, está bastante bien, recuerden, esto va a estar aproximadamente 4 o 5 días Es lo que duran aproximadamente los artículos nuevos en tienda Ya de ahí va a ir rotando, pero aún así al final de temporada Los que son como artículos más esperados como esto que tiene que ver mucho con la temporada Va a regresar, así que ustedes no se preocupen de estos artículos Siempre terminan regresando, pero honestamente está muy padre la skin En general está muy troll, muy troll la skincilla Así que nos andamos viendo y hasta la próxima muchachos, bye